paz y bien hermanos martes santo en la celebración de los misterios sagrados en la eucaristía en primera lectura segundo canto del siervo de llave mañana será el tercero y en el evangelio aquellas escenas que siguen al abatorio de los pies según el evangelio de san juan en el capítulo 13 estamos de lleno en la semana santa las tradicionales procesiones no van a circular por nuestras calles con ese movimiento característico que tienen los pasos al caminar acaso con esas saetas que le pueden dedicar a jesús desde el corazón sencillo de la gente que siente estas verdades religiosas pero la televisión nos está diciendo como la gente tiene necesidad deber y grandes aglomeraciones colas para ir a las iglesias y venerar a aquellos cristos o vírgenes de su devoción en este oleaje espiritual puede entrar también la voz de este que no es un saetero de semana santa que es de alguna forma un jugular aunque después de haber compuesto estos versos y ver directamente el contenido del evangelio yo me pregunto pero no será una frivolidad hacer versos festivos a lo mejor armoniosos de misterios tan sagrados que es lo que aquí pasa brevemente y antes de entrar en la composición que quiero compartir san juan no ha narrado la cena sino el lavatorio de los pies y el lavatorio de los pies viene una secuencia de escenas que nos estremece hoy en concreto lo primero ese estremecimiento de jesús que se turbó en su espíritu capítulo 13 de san juan versículos 21 y siguientes se turbó en su espíritu en verdad en verdad os digo uno de vosotros me va a entregar que puede ser imposible imposible absurdo imposible y ahora viene una escena que a mí personalmente desde hace muchos años me ha conmovido y me ha dado una clave muy interesante la traición existió y tristemente la traición sigue existiendo en aquel momento hay dos personas uno Pedro que viene a ser el pastor y otro Juan que está al lado de jesús y como dice el texto sagrado estaba en el seno de jesús al lado de jesús y del seno de jesús pasó al pecho de jesús son dos palabras distintas en el texto original que las tenemos que conservar también en castellano pues bien el pastor dice oye le hace un signo pregúntame qué pasa Juan se recuesta sobre el pecho de jesús Juan es el amante es el confidente es el contemplativo Juan es el profeta y le dice quién es y jesús le comunica aquel a quien yo diere el pan mojado en la salsa ese es y entonces Juan le pasa el aviso a Pedro para mí todo esto tiene un símbolo que un esejeta filológico me podrá decir bueno ahí haces entrar tú tu fantasía bueno pienso que no es tanto la fantasía cuanto la lección espiritual en la iglesia existen el pastor y el contemplativo nunca ha de faltar en la iglesia el contemplativo la contemplativa nunca ha de faltar en la iglesia la traición y el pastor dice pero aquí qué pasa y el pastor hace seña pregúntaselo y el contemplativo la contemplativa quien se recuesta sobre el pecho del señor tiene el secreto del señor y sabe lo que pasa en la iglesia sobre esta base principal que personalmente como digo desde hace años a mí me ha impresionado he hecho la composición bueno luego continúa el evangelio tras el bocado entró Satanás y salió y era de noche y Jesús dijo ahora es glorificado y lo último último Jesús advierte todos os vais a donde yo voy no me puedes seguir me seguirás más tarde yo te seguiré Pedro antes de que cante el gallo tú me habrás negado esto es la composición del evangelio y sobre esto quiero sencillamente pues hacer estos versos que son ecos espirituales sin pastor y sin profeta la iglesia no existiría el pastor es el que cuida el profeta que vigila el pastor en el rebaño estimula y planifica el amante silencioso desde el pecho profetiza no existe Pedro sin Juan ni Juan sin Pedro camina brazos sin sanos pulmones son brazos sin energía por ser la iglesia entrañable en pecho de amor nacida sin la salud de este pecho la iglesia perecería que no es de más ni de menos de perfección ni de valía que no es de sabios decir tradición o progresía que la túnica inconsultil de las manos de María nadie la pudo rosgar cuando en cruz Jesús moría un volcán duerme en la iglesia volcán de amor que calcina y el monte está rementando por el fuego que crepita Jesús sufrió la traición de una horrible vilanía quien era elegido apóstol resultó ser un espía y espantoso ha sido y es que la traición se prosiga que en el coro de elegidos haya malicia e intriga tu pasión del corazón nadie pudo compartirla para ti fue tu crisol para nosotros justicia mas tras el bocado de aquel el dueño de la mentira Satanás el enemigo entró en un alma suicida salió y al fin salió al fin y era de noche aunque la luna lucía noche negra de pecado y la gloria amanecía naufragó en tanto misterio perdón perdido sin ver salida mas Jesús oraba al Padre y el amor lo esclarecía ahora es glorificado el Hijo Jesús decía y el Padre en él lo será cuando el Padre lo decida el recuerdo el recuerdo no es historia de aquello que sucedía que es misterio y sacramento de esta pandemia homicida y de otra violencia dura que hiera nuestra familia de la iglesia en que nacimos hoy herida y dolorida Jesús hablaba de gloria y su pasión ofrecía y a todos nos enseñaba que el Padre así lo quería y un aleteo muy suave de mi corazón subía orar sufrir aceptar y siempre sin rebeldía orar sin desfallecer y entrar en la paz divina como testigo de amor y Dios tendrá iniciativa ¿qué espera Jesús de mí? una oración muy sencilla que me una de verdad a la que la hacen la misma amén paz y bien y vivamos piadosamente la santa cuaresma del Señor la santa semana santa la santa